Echalar jugó en corto, se le estaba entregando a Caicedo, Echalar se escapa, se filtra, mete, pierna izquierda, ¡qué golazo! ¡Andrés Amaya golazo! ¡Gol! ¡Dil Huila, 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 Huila! ¡Bambuquiro! ¡Gol! ¡Gol de Andrés Amaya! ¡Aquí se le inventó Echalar! ¡No, no, 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 no! ¡Oígame cabeza, no hay nada que hacer! ¡El balón junto a la reina, el Guillermo Plaza, Salcid! ¡Huila tiene uno, pasto cero! ¡Eder Torres y Winesports! El Echalar determinante, el Echalar que en el pasado realmente inclinaba la balanza a favor de su equipo, apareció, llegó el recuerdo de ese jugador que terminaba siendo importante para el ataque de este conjunto. Y aquí, él fabrica la jugada, eso sí, con una magnífica definición de Andrés Amaya, que hizo el movimiento de derecha a izquierda para entrar como definidor, para hacer un punto de lanza, un referente en el remate, y termina convirtiendo el gol que le está dando la victoria parcial al conjunto de... Va rechazando el asio Córdoba por derecha y se arma el contragolpe y Echalar para Gord. Echalar, Echalar frente al portero, a ver, a ver, a ver, le pegó, sí, 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 sí. Gol, 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 gol. ¡Gol! De Atlético Huila Huila, 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 Huila ¡Bambuquero! ¡Gol! De Hernán Echarar De contragolpe los mató En el Guillermo Plaza Sancir Atlético Huila tiene dos Pasto cero comenta Eder Torres en Winesport Bien manejado el contragolpe por parte de Hernán Echarar Este es el Hernán Echarar, el determinante El que termina gravitando en el partido El que muchas veces El conjunto del Huila utilizó En el pasado para ser un hombre Desequilibrante, el que los hinchas Quieren ver en este conjunto Y hoy, asistencia y pase gol Asistencia y gol mejor Porque en el transcurso del partido Realmente tuvo una participación Baja, pero en los últimos 15 minutos Terminó siendo determinante Es otro de los destacados Por la mitad de las piernas De cabezas Que salió a frenar Pero era importante